¿Entonces la creación ha hecho su trabajo? Entonces la mitad de la afirmación es correcta. No hay contradicción al respecto. ¿Has hecho tú tu trabajo? No. Así que la otra parte también es correcta. Al mismo tiempo digo mantente en Upasana porque tu papel en la existencia es tan pequeño. Todo lo que te sucede en gran medida se te está haciendo. ¿Estás girando el planeta? No. ¿Podrías vivir si no girara? ¿Podrías vivir? No. ¿Estás gestionando la atmósfera? No la estás estropeando, pero no la estás gestionando. ¿No es así? ¿Estás haciéndola atir tu corazón? No. ¿Estás tú respirando? Todo lo que es vital para la vida está sucediendo, ¿no es así? Tu asunto es simplemente volverte receptivo a la generosidad de la vida, conocer la vida en su forma más completa. Si estás dispuesto a ser dichoso, alegre, a hacer algo que valga la pena contigo mismo, o estás dispuesto a hacer algo que valga la pena para unas diez personas a tu alrededor, nosotros nos encargaremos de tu sustento también. Todo lo que tienes que hacer es… ¿a quién? Simplemente la creación. ¿No es lo suficientemente grande como para inclinarse en reverencia? ¿No es lo suficientemente grande como para inclinarse en reverencia? Simplemente la creación. Además de eso, ¿quieres algo más? ¿No es la creación en sí misma lo suficientemente grande como para inclinarse? Me parece que incluso el árbol y una hormiga son lo suficientemente grandes como para inclinarse, porque a ninguno de ellos los podemos descifrar con toda tu inteligencia. No puedes descifrar una hoja de este árbol, una hoja. Entonces, solo la pura inteligencia de todo lo que está sucediendo, cuando no puedes descifrar nada, ¿qué haces? Eso es todo lo que dije. Mantente nupasana porque de todas formas, tu papel es tan pequeño en esta existencia, que mañana por la mañana si te evaporas, no hay problema. Solo si dejas tu desorden aquí y te vas, hay problema. Pero si simplemente te evaporas, no hay problema para nadie, ¿no es así? ¿Sí o no? Así que tu papel en tu propia vida es tan pequeño, tan, tan pequeño. Todo se te está haciendo. Simplemente todo. Entonces, ¿cómo puedes ser el héroe? Cuando tienes un papel insignificante, si piensas que eres un héroe, estás cometiendo un grave error, ¿no es así? Eso es todo lo que estoy diciendo. No estoy hablando de hacer ninguna gran sádhana espiritual. Pero si vives en la verdad, eso es una sádhana, ¿qué más? Detener las mentiras que estás creando, esa es toda la sádhana. Buscar la verdad, conocer la verdad, no significa que tengas que ir a buscarla a alguna parte. No se esconde detrás de la montaña, está en este lado, ¿sabes? Ahora mismo esta parte del planeta está oscura. Entonces irás a buscarla en el otro lado. No, está aquí. La verdad significa simplemente esto. Todo lo que hay es la verdad. Todo lo que tú has inventado es una mentira. Eso es todo lo que hay, ¿no es así? Y tu ser un héroe en esta existencia es tu basura. No tiene nada que ver con la realidad. Entonces si entiendes eso, comprendes que tienes un papel muy pequeño en la existencia, no solo en la creación de la existencia, en tu propia vida. Incluso si algo tan simple como la respiración o el latido del corazón se dejan en tus manos, te volverás un completo desastre en un minuto. Sí o no. Así que no estoy diciendo nada nuevo. No una enseñanza. Solo te recuerdo la realidad de lo que es tu vida. Y eso es todo lo que significa vivir en la verdad. Que no has inventado nada. No estás escribiendo tu propia historia. Estás tratando de vivir la vida. Si vives la vida, solo puedes vivirla como es. Solo si inventas una historia, puedes hacer tu propia historia. ¿No es así? Si estás haciendo ficción, puedes inventarla de la manera que quieras. Si estás viviendo la vida, solo puedes vivir la vida tal como es. No hay otra manera de vivir. Así que no pienses que es una especie de enseñanza. Así es la vida. Solo vívela. No te inventes ninguna historia. Si inventas una historia que no es verdad y crees que es verdad. Cuando tu guión llegue a su fin, entonces estarás perdido porque no hay nada. Si tú vas con la realidad está activa. Si estés vivo o muerto, está activa. Que tú estés con ella es la forma más segura de estar. La mejor manera de ser. Esa es la única manera en la que puedes experimentar la vida. De lo contrario, experimentarás la traición de tus propias palabras. Nada más.